Estamos el día de hoy en Renton, Washington. Venimos a grabar estos bonitos árboles, que son árboles de cerezos. Pero es en esta temporada de primavera. Están preciosos. Vean qué bonitas las ramas y cómo llevan tanta flor. Cada rama lleva muchísimas flores. Estos cerezos son normalmente, bueno, no normalmente, son ornamentales. No producen ningún fruto. Es la flor nacional de Japón. Y hay entre 400 a 500 especies de este tipo de flores. El cerezo simboliza las nubes y se asocia con el budismo en Japón. En primavera, miles de personas visitan Washington D.C. para ver las flores de este tipo de cerezo. Aquí en el estado de Washington, hay lugares donde se pueden ver, como en la Universidad de Washington. La hora está cerrada por la pandemia. Japón donó de 3,000 a 4,000 árboles de cerezos a Estados Unidos con motivos de amistad en 1912. Y son los cerezos que se encuentran en Washington D.C. Hay 12 variedades en Washington D.C., este tipo de cerezo, pero el que más abunda es el tipo Yoshimo. De las 4,000 cerezos que donaron a Washington D.C., solamente quedan como unos 300 de esos cerezos de 1912. Bueno, me despido de aquí desde Renton, Washington, en este precioso lugar con tantos árboles tan bonitos. Vamos a grabar un poquito, o voy a grabar un poquito más otros árboles que están aquí alrededor para que ustedes lo vean. Y puedan ver, no solo está ese árbol, sino que también están estos otros árboles, vean qué bonitos. Estamos aquí en la biblioteca de Renton. Esta biblioteca, ahorita voy a ir a grabar. Esa biblioteca está sobre el caudal del río Cedro. Aquí vemos otro cerezo, muy bonito. Y al dar la vuelta aquí en esta calle, podremos ver otro. Si hago un zoom aquí, vean qué abundante es la flor, preciosa. Seguiré por aquí, donde están otros dos. Allá se ve otro cerezo. Y aquí este otro. Bueno, espero que les guste el video. Denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para seguir subiendo videos del Estado de Washington.